Va el Pucino, va el Pucino Formada en los años 90 Desde los años 90 metiendo ruido Por Alex Patiño y la hormiga Junto a Dani Chinchino y Egan A la batalla del Tati Dejamos En este gran escenario A Cirro 6 Levántese, levántese Lleva ¡Vamos! ¡Woo! ¡Bien! Bueno, compadre Aquí todos nos van a ganar por Mike Puc Hola, hola, buenas, buenas ¿Cómo están, gente? Sí, me gusta, chavales Vamos a ver, aquí todos nos van a ganar Voy a hacer las flotinas Con un poquitito Voy a hacer las flotinas 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 Por ahí el nombre de los trajes Pero el nombre de los trajes Michel Demorta Andrita y Fernanda Sandra ¡Ehhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Así que bueno Esta es una excelente oportunidad Es de que No puede arregarte del Tati Y que no sea la buena fea como esta ¡Ay! ¡Vamos! Y también la música Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡La Faja! ¡Ahhh! 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 ¡A-hhh! ¡Ahhh! ¡Por favor, no retorno a la batería! ¡No escucho ni una buena batería! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera cerveza. 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 Con todo lo que no está 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 Con todo lo que no está